Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la casa del señor a través de esta transmisión en las redes sociales, ya espero que se vayan reuniendo en casita, hoy es un día de guardar, ya lo sabemos, celebramos la inmaculada concepción de María, pero también hoy, por invitación de nuestro santo padre, el papa Francisco, estamos iniciando el año de San José, entonces vamos mientras a reorganizarnos en nuestras salas, con este cantito de animación. A María de Gustavo, recibimos cantando, a María de Gustavo, recibimos cantando, a María de Lu unknowns cantando, a María de Gustavo, recibimos bailando María, 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 Madre de todos los que aquí llegamos la segunda parte rapidito dice cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado a María me gusta tanto recibiendo un canto 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 fuerte aplauso para María nuestro Señor Jesús celebremos hoy la fiesta de la amaculada concepción de María en medio de este tiempo de adviento mientras esperamos la venida del Señor la contemplamos a ella la muchacha sencilla de Nazaret escogida por Dios llena de su gracia liberada del pecado para ser la madre del Salvador y las maravillas hechas por Dios en María se convierten en un anuncio de su amor también hacia nosotros te lo agradezco más saludo saludando a tu belleza en tu reino celestial Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz es parte de Dios que esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la Inmaculada Concepción de María y también el inicio del año de San José con toda la Iglesia Universal para que nuestra misa tenga efectos abundantes y todas nuestras oraciones sean escuchadas también. Cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón, pidamos también perdón al Señor por nuestras fallas, por nuestros pecados. Amén. 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 Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Pensemos en la necesidad o la intención de las personas por las que ofrecemos esta misa. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los hijos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchemos atentos la palabra de Dios. En la primera lectura, desde el principio, la humanidad se ha alejado del camino de Dios y las primeras páginas de la Biblia lo narran con lenguaje popular. Desde entonces, Dios promete que del estirpe humana surgirá alguien capaz de rehacer esta relación rota. En la segunda lectura, nuestra historia humana está llena del amor de Dios, desde el principio, más allá de las infidelidades de los hombres. Dios ha querido darnos su salvación y su vida. En María, vemos hoy realizada esta voluntad amorosa de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Dado, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comrás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, en tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Esta es palabra de Dios. Le hablamos, Señor. le regalo a su mujer en su justicia, aleluya, aleluya. El Señor le llena la canción en su justicia. ¡Aleluya! 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 El Señor la conoce en su victoria, revela a la nación en su justicia. Se acordó en su misericordia, en su fidelidad, en favor de la paz alegría. El Señor le llena la canción en su justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los confines de la tierra han contentado la victoria de nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 Lectura de la Carta del Apóstol a San Pablo a los Efecios Bendito sea Dios, Padre nuestro Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de creer en el mundo, para que fueran los santos e irrevocables a sus ojos por el amor, y determinó porque así lo quiso, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. ¡Gracias por el Señor! 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 amado hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó yo soy la esclava del Señor cumplas en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Siéntense un instante por favor. Un instante. Bien queridos hermanos y hermanas. Creo que soy ahora. Bien. 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 Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Están aprendidas? Muy bien. Es muy raro que lo... Ya le he puesto así muchas veces en funerales y no me ha dado problema. Bueno, alguien va a estar muy enojado. Porque el día de hoy celebramos uno de los cuatro dogmas marianos más representativos de nuestra fe y es la Inmaculada Concepción de María. Cuando hablamos de los dogmas marianos nos remitimos a María en primer lugar, sí, pero en realidad nos remitimos a Jesucristo. Fíjense que, releyendo ahora en español la Bula Inefabilis Deus de Pío 9, donde se proclama la Inmaculada Concepción de María, me llamó la atención una palabrita que se llama inmunidad. La inmunidad de María al pecado original de la que fue preservada y de un gran cúmulo de gracias que también Dios depositó en ella. Fíjense ahora que estamos en este tiempo del mugroso bicho este feo y este... que Dios perdone si es que es creado por alguien y los que se están llenando el dinero en los bolsillos nada más un decida, pero se tenía que decir. Estamos viviendo en tiempos de este bicho tan devastador que me puso a pensar mucho en la diferencia de tantos términos que también hay entre nosotros entre ser inmune, asintomático o ser de los que esperan la anhelada vacuna. Fíjense, unos pueden tener el virus y no lo saben y eso es que ven a un familiar un amigo cercano que lo tiene y llevan el virus a los demás y contagian. Los que están enfermos y la aniven feo. Sí, por allá está hablando fuerte. Como llegamos a tener aquí hasta once familias, no, está ahí en el pasillo, hasta once familias en total en nuestra parroquia y al mismo tiempo y muy responsablemente tan luego supieron decidieron no venir y les mandamos un saludo todavía a las seis familias que están ahí también echándole ganas hasta Jesús Amezquinez. Allí les pido que sigan rezando por ellos y pero vemos que el virus está ahí y pero hay que seguir tomando precauciones y tenemos también a la gente que todavía no le ha dado el bicho gracias a Dios ni queremos que les den pero sabemos que es un virus y puedes estar cargando gasolina agarrando cosas en el super esa cosa va en el aire te lo traes y uno no sabe ni cómo fue pero es real este tercer grupo espera la delada vacuna está la expectativa pero pues no lo sabemos todo todavía de la enfermedad sabemos que las vacunas pueden ser efectivas no al 100% compañías que están compitiendo de diferentes países no voy a decir más a que me vete en internet es muy extraño y no sabemos cuánto tiempo hay que repetirla no sabemos si crear las alas de las cadenas que ya saben que yo soy un gran incrédulo de ellas y ya no sabemos si hasta tomar la vacuna porque con eso de que personas que se pusieron la vacuna del flu y luego les pegó esto dicen no sabemos no sabemos mucho acerca de la enfermedad pero lo que si sabemos es que nos movemos alrededor de ella y tal vez como una alegoría y tal vez no tan didáctica es un ejemplo muy entendible para nosotros de como es el pecado también las tendencias negativas del corazón el estrés la tristeza los vicios son como el virus y si no tenemos cuidado podemos desarrollar síntomas que nos van restando salud espiritual nos producen debilidad producen tibieza la falta de necesidad de Dios no tenemos el gusto por la comida que da vida nos da el sentido del poder bendecir la comida antes de y para que para que yo quiero bendecir la comida es la pregunta no se percibe la belleza de la creación no se tiene interés por venir a misa o al menos escuchar la misa en vivo todos juntos en familia no se reza el rosario de perdido una vez a la semana hay este clase de enfermedad y hay y hay corazones que se van llenando de reseno de envidias porque a otra persona le va bien y para de contar y esta es una enfermedad que siempre ha estado pero saben que nos hemos acostumbrado a vivir con ella lamentablemente queridos hermanos esta realidad nosotros también nos hace pensar que pues el pecado está allí pero no todos nosotros buscamos la vacuna del amor de Dios la vacuna de los sacramentos el estar cuidándonos con la Eucaristía y por eso queridos hermanos es que muy pocas veces vemos personas que desarrollan o desarrollamos no incluyo yo porque no se haya parecido verdad inmunidad ante el mal los santos han buscado por muchas formas ayunos oraciones prácticas de misericordia tener esta salud esta inmunidad hasta de baño para poder estar saludables para poder también ser como María hoy la reflexión también está centrada no solamente esta parte de la inmunidad de María ante el pecado original sino también de la idea de la pureza porque inmaculado también va en relación con la pulcritud con la belleza de lo de la del alma pura de María podemos entender la pureza en muchos sentidos por ejemplo el sentido de la limpieza como una casa que se ve bien pulcra como la de ustedes demuestra el esfuerzo de quienes la habitan no solo de mamá ¿verdad? o nada más limpia la mamá eso no se puede pasar eso no puede pasar en una casa católica ¿verdad? alce la mano no las mamás sino los que viven los que están aquí que le ayuda a la mamá a no hacer un cuchitri en la casa o sea ya no se hagan como están viendo porque la limpieza es importante demuestra orden, disciplina esfuerzo por mantener una integridad una imagen la limpieza es un signo bonito que demuestra que no me vale estar cuchi que me gusta estar limpio y mantener mi casa a mi cuarto lo más limpio posible esa es una limpieza un signo de pureza en el mismo sentido de esta limpieza o como dicen en inglés nitnes o bien nit pulcritud una persona que se preocupa por su presentación personal se baña todos los días como los latinos ¿verdad? aunque aparecen hijos de segunda generación se vienen americanizados bien feos no huelen al queso podrido los pies se peinan te cortan las uñas pones tu ropa limpia no con la sucia ni la sucia con la limpia te pones la ropa limpia no parece mascada por el burro las mujeres seguras aunque tengan con lo poquito que le tengan de accesorios y cosas personales se buscan estar bien pero también hay mujeres que ya se han hecho muy décadas no sé si porque los años la costumbre es más fuerte que dan ya ni le echan ganas para darse una manita de gato de león otras más pobrecitas que tienen un marido tan codo pero tan codo pero tan codo que nunca les dan un quinientón de dólares al año porque eso es lo que cuesta un maquillaje un estilo de pelo no propio de pelo estilo de pelo las uñas las cremas que esperanza las ropa los zapatillas bueno se les recuerda por cierto que la lavadora la televisión el refri la estufa no es regalo para mamá tacha si eso es trabajo aprovechando den gracias mamás por lo menos ten gracias señoras luego dicen que no las defendemos una persona limpia es alguien que busca estar presentable de acuerdo a la ocasión y no hablo de marcas o de costos si hablo de sentirse bien de verse bien pero no solamente es para mi sino también para los demás es decir la otra persona que está enfrente de mí que la respeto y le doy su lugar la pureza queridos hermanos es con mucho significado en lo espiritual un esfuerzo la persona busca a inspiración por ejemplo de maría ser puro en el interior en el espíritu para mantener para mantener una identidad un estado de acuerdo a la visión a la ideología a la filosofía o religión que tienen parámetros muy marcados la persona se le considera pura o impura a veces de acuerdo a un grupo perdón a un cúmulo de reglas pero no a veces en la búsqueda de la virtud de semejanza de unos con otros a veces solamente está centrado en la tribu grupo religión y a veces es el problema queridos hermanos que hay gente que siente que es pura porque se confiesa cada tres meses eso no te hace puro te hace puro la vida diaria me considero yo también ahí padre purísimo no crean tanto eso que vamos calamejo del padre y luego me dice sabes que ya no quiero pasar entonces sí porque también habemos chabelitos entonces tenemos que ver que la purisa queridos hermanos es difícil de conseguir pero se tiene que hacer el esfuerzo porque como una casa se acochina también el espíritu y como dicen por ahí hay que tener el valor de la pureza en las cosas que importan te confesaste no te confesaste o como nos dicen por ahí algunos si come escuche o no come escuche o nos dicen los protestantes si te pones sangre si no te pones sangre te puedes estar muriendo es que a veces nosotros podemos entender la pureza como un estado simplemente a mi manera la pureza tiene que ir con la esencia de ser con el respeto a Dios y el respeto al prójimo si tú sientes que eres puro o más limpio que los demás no puedes hablar mal los demás y me incluyo a veces a veces me pasa la mano pero no tengo que hacer didáctica porque si no le digo las cosas no me van a entender porque ahora resulta que todo el mundo se ofende entonces si tú eres puro que bueno pero no por eso vas a decirle a los demás lo que son de lo peor o que si se van a salvar o que son una bola de pecadores porque pasan las parroquias aún hay hermanos separados que nos tiran y nos tiran nos llaman de muchas maneras ustedes los católicos son esto y lo otro la iglesia católica es la ramera es la babilonia no se que no se cuanto y yo me pregunto si porque se consideran puros si nos critican tanto algunas iglesias cristianas dicen que son puros y salvos entonces porque no nos respetan porque tus parientes o tus amigos que me estas viendo critican tu fe se mojan de ti y si le responde con argumentos se enojan y yo me pregunto que clase de pureza es esa por eso también queridos hermanos la pureza que nosotros tenemos tiene que ser creíble tiene que ser libre por eso la idea de María es importante para nosotros el día de hoy cuando le decimos inmaculada inmaculada quiere decir que María fue preservada exenta libre del pecado original desde el momento de la concepción desde el momento en que estaba en la pancita de su mamá como se llamaba Santana ¿sí? porque todavía hay gente que dice bueno es la inmaculada concepción de María la del hijo no estamos hablando de la de María entonces ¿por qué se dio esto? porque los méritos que tenía que recibir por ser la madre futura del Salvador ya lo decía el Papa Alejandro séptimo en el instante de su creación e infusión en el cuerpo fue preservada inmune de la mancha del pecado original por singular gracia porque a Dios en pocas palabras se le pegó la gana y por un privilegio que dio en atención a los méritos de Jesucristo es la inmaculada concepción de María no la de Jesús aclaro otra vez ese es otro misterio de la fe la Virgen está llena de gracia desde el momento en que ella fue concebida si no hubiese sido así lo que escucharon en el Evangelio del día de hoy le hubiera metido a las cuatro patas el ángel porque le dice María llena llena de gracia entonces María desde el momento en que fue concebida es inmaculada pura así queridos hermanos María a diferencia de los seres humanos tiene esta inmunidad pero después que ella es concebida depende de los padres que tiene ella tiene que seguir cultivando estos dones por eso decimos santo Joaquín y Ana porque si yo les hubiera valido si hubieran ido a seguir otros dioses María hubiese preservado todavía todas sus cualidades todos sus regalos entonces entonces ese mensaje de la inmaculada concepción queridos hermanos también es para nosotros porque si tenemos hijos e hijas malpensados malpensadas que ahora con esta nueva generación que ven cosas que no deben ya saben a qué me refiero con qué ojos lo ves con qué manera te expresas cuántas mentadas cuántas groserías la presentación personal todo esto es lo que nos enseña también María y en las familias también queridos hermanos la enseñanza de hoy es pedirle al Señor la pureza del corazón y que nos enseñe no porque queremos aparentar así como de blanco quiero aparentar que soy un buen cristiano no porque yo sé que si tengo pureza en mi corazón si le pido al Señor balance voy a disfrutar mejor las cosas aún en medio de las limitaciones de los horarios de todas sus cosas que tienen en sus hogares ahorita con la pandemia son oportunidades para ser mejor hay que pedirle al Señor en esta solemnidad de la inmaculada Virgen María que aumente nuestra inmunidad ante el pecado que nos ayude a buscar la pureza empezando con las cosas sencillas porque como dicen por ahí basta ver a alguien para ver el esfuerzo de su pureza en medio aunque digan por ahí las nuevas generaciones no es siempre lo mismo sé a gente que se sientan como homeless y que son realmente personas pico o será de un momento contigo pero después de que se acabe eso porque es una actitud constante la pureza en pensamientos en palabras en acciones y sin oír de la oportunidad de ayudar yo les digo algo como intención como idea final a mi y a veces le digo me cuesta mucho nada más para darles un que no no es sencillo porque está en la parte humana y la pureza es una de las cosas que tarda a uno una persona en adquirir no importa si eres pura o eres laima porque recuerdo el saco la pedrada y el demonio tiene las piedras más grandes para nosotros también no se cree pero nosotros todos tenemos que buscar esta batalla te quieres quedar me incluyo yo nos queremos quedar cochinos y decir mañana lo hago mañana lo arreglo mañana veo que hago o hay que meterle dirían por ahí en una serie meterle mecánica desde ahorita solamente lo digo para ustedes también papás que están educando a sus hijos la idea de pureza la idea relacionada de pureza con libertad no es de prohibición es de que ellos se enamoran quieren ser limpios en la mente en el cuerpo en el ejercicio de sus acciones que el señor nos bendiga en esta fiesta a nuestras familias a nuestro crecimiento espiritual del alma de Dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo les pregunto a ustedes queridos hermanos creen en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su hijo único señor nuestro que nació de la virgen maría padeció murió por nosotros los resucitó y está sentado a la derecha del padre creen en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén pidamosle al señor que nos ayude y que deseemos ardientemente la venida de nuestro señor Jesucristo en este año que abrimos en honor a San José y que su intercesión también nos permita pedir la misericordia de Dios para nosotros para el mundo para los enfermos y afligidos a cada petición vamos a responder te rogamos Señor te rogamos Señor por la iglesia que como María sea pobre y humilde y ponga todas sus esperanzas en su señor oremos al señor te rogamos Señor por la humanidad que el Espíritu Santo la impregne con su fuerza y haga nacer en ella un deseo vivo de la venida del reino de Dios oremos al señor te rogamos Señor por todas las familias de nuestra parroquia que aprendamos a querernos más y a procurar el bien de todos y nos ayudemos a crecer en la fe y la esperanza oremos al señor te rogamos Señor por los difuntos especialmente por los que mueren solos así como por las familias que no pueden acompañar y despedir a sus seres queridos por los enfermos y cuantos sufren en este valle de lágrimas para que encuentren siempre en María el consuelo y la gracia que necesitan oremos al señor por los jóvenes y adolescentes para que sigan como María la virtud de la pureza y sigan siempre alegres en el amor de Dios y al prójimo oremos al señor por nosotros que experimentemos siempre la protección de María y sepamos como ella ofrecerá Jesucristo al mundo oremos al señor te pedimos Dios todopoderoso y eterno que escuches nuestras oraciones y derrame sobre nosotros los dones de tu amor para que cuantos confían en la venida de tu hijo vean se vean libres de todo mal de alma y cuerpo por Jesucristo nuestro señor tomen asiento por favor es contigo santa madre de Dios bendita tú eres entre toda la mujer y bendito es un futuro en tu vientre Jesús Dios santo en María que da en tu iglesia el Señor es contigo santa madre de Dios santa madre de Dios que da en tu iglesia es contigo santa madre de Dios santa María santa madre 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 Dios te salve María, que nadie es de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gracia de hoy en su nombre, para nuestro bien y de todas sus aménitas. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concedenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo. Y significar el nacimiento de su esposa a la iglesia, toda hermosa y sin mancha ni anula. Pues, Purísima debía ser la Virgen, que diera a luz a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo, que nos está en los cielos y en la tierra, el Señor santo. ¡Hosaná, hosaná, hosaná! ¡Hosaná en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dante, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tome y cómalo todo cielo, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, con Dios, con Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome, y débale, todo sé, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Señor mío, Dios mío. Amén. 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 Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander, con nuestro párroco el Padre Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este día, Señor, te encomendamos a todas las familias de nuestra parroquia, por intercesión de la Sagrada Familia, y también a las familias que todavía tienen miembros que están enfermos. Apóyalos, Señor, dales la sanación del alma y del cuerpo. Te pedimos por la familia Suancot, y por todas las personas que buscan empleo. Recuerda también, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Juana García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas por lo que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que elegiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes de manera segura nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo En el pecado del mundo, en piedad de nosotras, en piedad. En el pecado del mundo, en piedad de nosotras, en piedad. En el pecado del mundo, en piedad. En el pecado del mundo, en piedad de nosotras, en piedad. En el pecado del mundo, en piedad. En el pecado del mundo, en piedad de nosotras, en piedad de nosotras, en piedad de nosotras, en piedad. En el pecado del mundo, 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 en piedad. ¡Gracias por ver el video! 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 un mundo nuevo, lucha por la verdad, vengo a nosotros a caminar, Santa María, ven, vengo a nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven, Santa María, ven. Santa María, ven.